Ahí vamos, Pecha. Bueno, vamos a empezar la caminata, hemos llegado al punto donde nos deja la camioneta. Acá estoy, con mi amor, ya estamos listos para la travesía. Nos espera un par de horas de full caminata y vamos a ver qué pasa. Con la moral al tope, un tramo de pura roca, acá en nuestra travesía al Chacán. Muy bien, sigamos, estamos haciendo un break en nuestra caminata a Chacán. Ya nos falta poco para llegar al campamento base, estamos tomando una pausa más. Ya se sienten un poco los estragos de la altura, pero ahí estamos, con la moral al tope. Ya estamos en el campamento base y ahora sí, a listarnos para mañana coronar. Ahí también están unos cuantos compañeros, que mañana nos van a acompañar seguramente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! C! Ya está Oliver también, acompañándonos de la travesía para que él. Estoy disfrutando de la maíz. ¡Suscríbete al canal! 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 aquí, aquí, aquí! ¡Venga, saco! ¡Puede, venga, venga! ¡Yeah, venga, venga, venga! ¡Qué bonito! ¡Uuuu! ¡Adiós, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ajo, ajo, ajo! ¡Ajo, ajo, ajo! ¡Ajo, ajo, ajo! ¡Ajo, ajo, ajo! ¡Ajo, ajo! ¡Ajo, ajo! ¡Ajo! ¡Ajo! ¡Ajo, ajo! 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 ¡Ajo, ajo!